Actualidad, CUT Continúan los progresos en la negociación del pliego marco estatal. Esta semana se expidieron los decretos de aumento salarial acordados que cobijan a 1.300.000 empleados públicos. Se ha avanzado en los puntos de ampliación de planta, cumplimiento de los acuerdos y estabilidad laboral. Actualidad CUT amplía esta información. Cuando estamos a prácticamente la recta final, donde podemos decir que entre el 20 y el 22 de junio estaríamos terminando ya la última etapa que brinda el decreto 160. ¿Cómo están las cosas? Podemos decir que hoy tenemos un acuerdo sobre incremento salarial cuyos decretos salieron esta semana. Estamos ya a la espera de que hubiese una nómina especial que pudiera girar esos recursos como están esperando todos los empleados públicos o estamos esperando que eso se dé, ojalá antes del giro del mes de junio. Pero los decretos ya fueron emitidos. En cuanto a los puntos claves, como es la ampliación de planta, podemos decir que ya hay un acuerdo de 30 de mayo donde lo fundamental es que se le da a las entidades territoriales un plazo al gobierno de 60 días y a las entidades territoriales de cerca de seis meses para que elaboren los estudios pertinentes para esa ampliación de la planta. Se tenga en cuenta detener los procesos de reestructuración de manera de funciones por lo menos seis meses antes de las convocatorias a concurso. Es decir, están las condiciones planteadas en estos acuerdos para que arranquemos con pie derecho por fin el proceso de incorporación de las órdenes de prestación de servicio a las plantas con la veeduría del movimiento sindical que haga presencia en esas instituciones. Faltan puntos significativos para abordar, como son garantías y también la capacitación y la formación. En ese sentido entonces la negociación estatal avanza y creemos que en el término de esta semana y la próxima tengamos una mesa estatal con puntos concretos como los que habíamos propuesto para esta negociación.